¡Vamos, Pepe, ya! ¿Qué pasa, viejo? Bueno, que no me caiga, ¿eh? Ahora vienen los temas más fuertes, los que les gusta a ustedes, ¿eh? ¡Vámonos! Después, después, después de ti... Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar La rama impone por qué sé, regreso pronto a morir A ver, ahora me entendí si me hace, que no te supo aprovechar Y con mis ojos que me dié, y con eso lo pides, que no sé Yo te voy a extrañar, yo te voy a extrañar Después de ti, estoy tomando sin control Hay que que puedo andar conmigo, por eso me lo está maravilloso Y con otra pirata, el difícil minado Porque no me puedo despedir Porque no me voy a seguir Y en medio de franqueas un gran cariño Y en medio de franqueas un gran cariño Y en todo un estalle, pues no me voy a seguir Porque no me voy a extrañar, yo te voy a seguir Y se arrepentirás Y se arrepentirás Y te reburres Y se arrepentirás Y se arrepentirás Gracias Como los fricos se arrepentirás Y se arrepentirás Y como los fricos se arrepentirás Y se arrepentirás Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y no volverás Como les digo que por eso Que me hayan Y yo Y te vas, te vas, te vas Y no volverás 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 Y te vas, 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 te vas. ¡Gracias!